Lo que hace esa sentencia es pronunciarse sobre que hay una ley que dice que el Consejo General Perjudicial, en funciones, no puede realizar nombramientos. Entonces, esto es una catástrofe para el Tribunal Supremo, donde cada vez hay más vacantes y más que habrá porque la gente se seguirá jubilando y se seguirá jubilando y muriendo. Entonces, bueno, ellos se pronuncian sobre una cuestión concreta, si eso es constitucional o no es constitucional. Yo creo que hay argumentos en los dos sentidos, pero eso no tiene nada que ver con lo que dice Europa. Vamos a ver, eso de decir que la culpa la tiene el PP, eso tampoco es cierto, porque claro, es una negociación. Si no me cae la menor duda, vuelvo a decir que esto es, de nuevo, una manifestación de que los partidos políticos quieren invadir las instituciones. Pero claro, no solamente ha sido el Partido Socialista el que ha designado fiscales generales, bien hombres y bien mujeres, afines a ellos, sino que también cuando el PP ha estado en el poder, pues también lo ha hecho. Por consiguiente, pues es que estoy en contra, pero lo que no puedo decir es que uno sí y otro no, lo hacen los dos. Que marca la línea, por supuesto, el PSOE en los 12 años o en los 13 años que llevan el poder al principio, sí, pero es que luego el PP continúa con lo mismo diciendo, ahora es la mía. Vamos a ver, si el indulto general está prohibido, y el indulto general exige que haya una sentencia y que además no cancela los antecedentes penales, si está prohibido el indulto general con mayor motivo, la amnistía, que en el caso de una condena se dicta un acto, un auto de exención de la responsabilidad criminal y en el caso de que todavía se sigue instruyendo, se dicta un auto de sobreseguimiento libre. Entonces, luego, si el indulto general está prohibido, es un argumento que, de acuerdo con la metodología jurídica, se llama a minori ad maius, si lo menos está prohibido, lo que todavía es más importante, en el sentido de que va mucho más lejos en la anulación de delitos cometidos o delitos condenados, pues también tiene que estar prohibido. Entonces, o sea, ese es el sentido de que está tan en contra la constitución del indulto general que la prohibición la eleva, la coraza constitucionalmente la prohibición. Entonces, bueno, si el indulto general está prohibido, con mayor motivo, la amnistía, que es que ya va mucho más lejos y entonces cancela los antecedentes penales, dicta auto de sobreseguimiento libre, da un auto y se está condenado de exención de responsabilidad criminal, entonces eso que es más, pues tiene que estar también prohibido. Los partidos nacionalistas, ellos, su programa electoral, para que tenga gancho, tienen que pedir siempre más y esto es lo que venimos experimentando desde que se aprobó la constitución. Entonces, claro, si dicen, bueno, ya con la amnistía estamos contentos, entonces se han quedado sin mensaje. O sea, tendrán que pedir más, tendrán que pedir el referéndum y tendrán que pedir la independencia. Eso por una parte. Es una operación excepcional propia del momento de consolidación de los nuevos valores. Es decir, solamente tiene sentido cuando, bueno, pues se produce un cambio de régimen y dice, bueno, es que esas condenas eran incompatibles porque era un régimen dictatorial con lo que ahora rige que es un régimen democrático. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora es lo mismo. Es decir, que esas condenas del Tribunal Supremo, esas querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado, todo eso ha sido algo que se están aplicando unos valores, por así decir, dictatoriales, y que ahora hay unos nuevos valores. Es que cuando, por ejemplo, se dice que hay que desjudicializar, pero ¿cómo se va a desjudicializar? Se está diciendo que Mazza, cuando presentó la querella, no lo tenía que haber representado, lo tenía que haber no judicializado. Pero es que el fiscal está obligado, y si no comete un delito, a perseguir, hay la omisión del deber de perseguir delitos por las autoridades encerradas de ello. Había cometido un delito. ¿Y qué pasa? Que la Sala Segunda, cuando condenó, cometió una prevaricación porque había judicializado, no, no, judicializó lo que tenía que judicializar. Es decir, que eso de que la clase política, cuando comete delitos, entonces a ella no le afecta, bueno, tanto que se ha hablado de la casta, pues parece que aquí sí que hay una solución favorable para la casta política, que esa, sobre todo si tiene siete votos para hacer presidente del gobierno al actual presidente en funciones. Yo creo que puede reaccionar porque, en efecto, Europa está muy pendiente de que se castiguen los delitos de corrupción y realmente la malversación es el rey de los delitos de corrupción. Es decir, que realmente lo que se hizo en Cataluña fue que con fondos nacionales de todos nosotros se financió un referéndum y fuimos los paganos para que se separasen de nosotros. Y se lo han inventado. O sea, cuando dicen derecho de decidir, hay que decir, bueno, ¿y en qué norma está eso del derecho de decidir? No existe. Es todo lo contrario. Solamente es para el Congo, cuando es de la colonia, y para los demás. Es el derecho de autodeterminación, no los que quieren atentar contra la integridad de un país que está respetando los derechos humanos y que no hay una reacción de explotación. Evidentemente, Cataluña no es una colonia del resto de España. Cataluña, Cataluña M운�es. Gracias por ver el video.